¿Sabes quién era Pitágoras? Un matemático filósofo Pues él, entre las muchas cosas que hizo descubrió que si tú cogías un triángulo rectángulo medías la hipotenusa y medías los dos catetos siempre se daba la siguiente relación que la hipotenusa al cuadrado era un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado siempre por ejemplo si yo te pongo un triángulo donde la hipotenusa mide 5 este lado mide 4 y este lado mide 3 yo te puedo asegurar que es rectángulo ¿por qué? porque 5 al cuadrado es igual que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y estos tres números forman una terna pitagórica porque cumplen el teorema de Pitágoras efectivamente 25 es lo mismo que 16 más 9 este teorema tiene aplicaciones como en este problema si yo tengo un rombo o una piscina en forma de rombo y sé que el lado mide 10 metros y la diagonal menor de aquí a aquí mide 8 metros yo puedo calcular cuál va a ser la longitud de la piscina de la piscina puedo calcular la diagonal mayor y así también el área de la piscina y cuántos metros de plástico protector tengo que comprar para el invierno entonces si esto mide 8 este cateto va a medir 4 y puedo hacer este triángulo donde la hipotenusa mide 10 y este cateto mide 4 y puedo calcular el otro cateto al que voy a llamar B para mantener la notación hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 10 al cuadrado de 100 que es igual a B cuadrado más 16 16 pasa restando y 100 menos 16 es 84 que es igual a B cuadrado de ahí que B sea igual a la raíz de 84 ¿cuánto es la raíz de 84? 9 con 17 entonces si este trozo la mitad de la piscina mide 9 con 17 la diagonal mayor de la piscina va a medir dos veces 9 con 17 que es 18 coma 34 y ya podemos calcular el área de la piscina que sería diagonal mayor por diagonal menor partido 2 la diagonal mayor es 18 coma 34 y la diagonal menor es 8 partido 2 cuánto es eso ¿cuánto es eso? 73 con 36 si son metros metros cuadrados problema típico de examen te pueden pedir calcular eso y si el metro cuadrado de protector de piscina vale 2,50 euros ¿cuánto te costaría proteger la piscina? pues sería 73,36 metros cuadrados que tienes que comprar por 2,50 ¿cuánto es? 183,4 euros